El esposo de Inés Gómez tiene un juego en mente para no quedar privado de libertad y según lo que se comenta es que puede llegar a ser un testigo protegido. Todos los detalles te los tengo a continuación aquí en Famous Clause Up. Al parecer Víctor Álvarez Puga, quien es el esposo de Inés Gómez Montt, estaría dispuesto a colaborar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López para prevenir quedar privado de libertad. Esta información la daría a conocer el analista económico y financiero Darío Celis y bueno comentó que el empresario podría ser testigo protegido. Ya algunos medios explican que Víctor Álvarez se encuentra corrigiendo o cambiando su estrategia para poder ayudarse luego de estos señalamientos que han hecho y también frente a la orden de privarlo de libertad que dieron hace unos días a él y a su esposa Inés Gómez. Esto también lo darían a conocer en el periódico El Financiero donde también explicarían que al parecer Víctor va a relevar a sus defensores Guillermo Barradas y Jorge Arturo Galván y los cambiará ya que luego de que los mencionados abogados no lograron frenar a la Fiscalía General de la República con todos los tratos y diálogos que tuvieron al más alto nivel para frenar las órdenes de ser privados de libertad. Pero Víctor ya buscó la asesoría de otro abogado litigante, afirma el analista. De acuerdo con lo que ya se anda mencionando sobre Víctor Álvarez ahora el esposo de Inés Gómez Mon estaría siendo asesorado y aconsejado por César González y lo que Víctor quiere y espera recibir del gobierno de Andrés Manuel López, Obrador sería un criterio de oportunidad que sería un procedimiento similar al que se acogió Emilio Lozoya a Ustín pero en calidad de testigo protegido. Esto lo explicaría Darío Celos. Asegurando que a diferencia de Lozoya, Álvarez Puga sí tiene las pruebas para seguir la pista de hechos más complejos de lo que él ha señalado. Pero recordemos que el pasado 10 de septiembre el nombre de Inés Gómez estuvo en un gran escándalo luego de que se diera a conocer que había una orden donde ella y su esposo podrían quedar privados de libertad por cosas que ellos estarían haciendo durante algunos años. Y también han estado hablando de una supuesta separación entre ellos. Esta información la daría a conocer una fuente cercana a la pareja. Entrevistada por la revista TV Nota, su situación como pareja desde que todo esto comenzó ha pasado por grandes inconvenientes y en vez de ayudarse y apoyarse uno señala al otro por la situación que viven y muchas personas ya le están aconsejando a ella que lo mejor es que pague lo que debe y que presente por separado sus pruebas. Hasta ahora esta es la información que se tiene sobre el esposo de Inés y según son las decisiones que estará tomando esperemos en los próximos días para ver qué ocurre y si todo sale como él espera. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Gracias por llegar y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.